Muy bien, así el programa especial junto a Andrés Pereira y bueno, los vecinos nos mandan cositas, por ejemplo tenemos un mensaje de texto que nos llegó en la semana de Héctor que nos dice que a través de que tenemos contactos, por lo menos hacemos reportajes en el Consejo Deliberante, él está pidiendo que consultemos qué se va a hacer en la calle Quintana, porque hace 60 años, dice Héctor, que está igualita estuvimos charlando con el concejal, que le queda poquito tiempo, Jorge Piccoli el sábado próximo vas a tener un poco la apreciación del concejal y también seguramente alguna nota con funcionarios del municipio para responder cuáles son los planes que se van a llevar a cabo en Ituzengó en cuanto a las refacciones, asfaltos y todo lo demás Vamos con lo último, que es el cierre con Andrés Pereira y ese Pereira móvil que me puso el corazón en la garganta será hasta el sábado que viene, tengan ustedes muy buenas noches y la gente bacana, qué va a hacer qué va a hacer discúlpeme yo lo disculpo, Marios usted sabe que tiene por mí, todas las disculpas de acá en adelante veo el cartelito que dice pare sí la ruta, tenemos ahí una... hay un auto allí no me diga que ese es el Pereira móvil que nos va a llevar de regreso al centro de Ituzengó ese es el famoso perro viejo ¿por qué perro viejo? porque tiene todas las mañas de un perro viejo tiene historia tiene muchas historias ese auto ese auto es un certificado si vos querés de la forma en que uno ha vivido ah, es más profundo de lo que suena o no no lo sé y es mi compañero de trabajo mi compañero de trabajo y hago un esfuerzo enorme por no otorgarle calidad de... de... de persona porque si no ya estaría rayando con la locura y entonces me podría juntar con vos todos los días no lo dudes para mí son personas mis guitarras esta cámara entonces yo también estoy loco como vos ahí estamos los dos reapiantados pero viene ya como para cerrar falta Daniel no, pero Dani está ¿a dónde está? ¿está con nosotros acá? no lo dudes y en la próxima lo tenemos lo vamos a lamentar pero lo vamos a tener pegado este... yo quería un poco cerrar esto vos fuiste funcionario sí, sí ha sido... con mucho orgullo funcionario legislativo sí, también o sea, concejal viste que en el acervo así colectivo en los mitos que se generan ¿no? dicen este... los políticos se llenan los bolsillos los políticos esto los bolsillos están llenos pero no de... de grandes cosas y esta persona que compartimos la palabra persona marca que en la historia a veces no es tan así yo te voy a decir una cosa Mario, mirá yo soy criado de mi abuelo en el medio del campo ¿viste? ¿de dónde? de Santiago del Estero Santiago y mi hijo no tenía mucha formación intelectual pero me ha marcado con algunas cosas y una de las cosas que me ha... que pude aprender y poder ejercer es poder pensar lo que digo decir lo que pienso y hacer lo que digo es caro pero te da la tranquilidad de conciencia de poder andar como recién hablando con los vecinos usando té comprar en el boliche que les tiene en tu casa y yo no sé si eso para algunos tiene un valor pero para mí y para mis hijos tiene un valor inmenso es el valor profundamente humano que le damos a las cosas Negro, me gustó mucho caminar contigo recorrer ¿tenés ganas de hacer otra? Bueno, sí por mí dale bueno le vamos a mandar entonces a otros barrios vamos a ir dale cuando quieras vos sabés que ¿dónde me encontrás? Movimiento Vecinal Soler 2.16 el equipo del Movimiento Vecinal con Osvaldo Marasco a la cabeza Merta Tonelato institucionalmente tenemos un representante estamos muy orgullosos te digo yo igual a Soler 2.16 voy porque está Nancy que es bonita y nada más voy porque vos pero vos sabés una cosa que nosotros es una herramienta que tenemos ahí sabemos que si está Nancy vienen ustedes entonces ya está gracias gracias Negro los que además te digo ¿qué hago? ¿qué hago? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.